Luego de varias paralizaciones y demás actividades exigiendo reivindicaciones, hoy el coordinador de la Asociación de Tecnólogos, Juan Bautista, dice al fin han llegado a un acuerdo. En tanto, la reunión fue una reunión frutífera, donde el señor Rodríguez Monegro se reunió con nosotros, estuvimos aproximadamente una hora, hora y media en su oficina, donde acordamos que a partir de enero los técnicos van a recibir un salario de 21.150 pesos a partir de enero del próximo presupuesto. También nombrar una serie de técnicos que están sin nombrar, se les va a dar seguimiento a esos técnicos que están cobrando nominales. Para Intili, Joan Bautista